Mira, la importancia de este taller, hemos visto que nuestro país carece de mucha investigación. Nosotros como gastroenterólogos, muy agradecidos a la sociedad por permitirnos tener este aprendizaje de investigación. Pues a los demás colegas los invito a participar, a los residentes, a todo aquel personal de gastroenterología y de cualquier carrera que se interese en la investigación de esta jornada. Aprendimos muchísimo lo que son los estudios transversales, los incuminales, las estadísticas. Así que le invito a participar y darle muchas gracias a la sociedad por incentivarnos a este tipo de eventos.